Tres maestras jubiladas de Choluteca compartieron un convivio con los padres del Asilo San Vicente de Paúl. Bueno, bien, verdad, porque para venirlos a felicitar, sabemos que hay varios padres de familia aquí que fueron excelentes padres y por eso estamos aquí, verdad, compartiendo con ellos. Ya hemos venido, verdad, varias veces, siempre venimos con la profesora Santos Lucía Carvajal y aquí pasamos un rato con ellos disfrutando, verdad. Ya hicimos una oración pidiendo, verdad, el pan de cada día, dándoles gracias a Dios que tienen un techo donde vivir, que tienen abrigo, que tienen salud y nosotros siempre oramos, verdad, por estos señores para que el Señor siempre los mantenga llenos de salud, que siempre estén visitados y que no nos olvidemos, verdad, de estos ancianos, como decimos, hoy por ti y mañana por mí. ¿Quién ha preparado los alimentos? Ya trajimos los alimentos preparados y siempre disfrutamos de un pastel, que les traemos su fresquito, sus dulcitos, sabemos que ellos no deben de comer mucho dulce, pero uno o dos, sus dulcitos no les afecta, verdad. Siempre traemos algo que compartir con ellos y siempre estamos un rato aquí acompañándolos. Algunos adultos mayores tienen la dicha de que sus hijos llegan al asilo a visitarlos, pero otros no. ¿Cuántos años tiene usted? Tengo 80, tengo 80. ¿Tuvo hijos usted? ¿Cuántos hijos? No tengo ni uno. ¿No tiene? No tengo la familia. ¿No tuvo hijos? No tengo uno. ¿Uno? ¿Lo viene a visitar su hijo? Vieron ayer. ¿Ayer? Hoy en la mañana también. ¿También? Sí. Qué bueno. ¿De dónde son ustedes? De Pavana. De Pavana. ¿Y hace cuánto está aquí en el asilo? Yo tengo un año. ¿Un año? Sí. ¿Pero no tiene queja de su hijo? No. Hoy día tienen que ver en mi año. Qué bueno, señor. Ellos vinieron, ¿no? Van el mes de sábado. ¿También? Sí. Aquí en Partido de Ramos va a venir también para Ramos. ¿Cómo se llama su hijo? Se llama Héctor. Héctor Mejía. Héctor Mejía. ¿Y usted cómo se siente aquí en el asilo? Sí, ¿qué? ¿Bien? Bien. Yo estuve uno, pero yo me dejé con la señora en Olancho. Yo no soy de Olanchano, no soy sureño. Lo que pasa es que como yo estoy en el trabajo allá, la compañera no quiso venir para acá. Ah, no, dije yo, de 35 años yo no voy a ver mi familia. Oiga bien. Ajá. Y ella quería que no me viniera por cuentas, ¿verdad? Ah, no, que no me tienen. Le dije yo, me voy. Ah, ya me mandó a decir que fuera a reconocer a un niño y que no sé qué. Ah, este, 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 pues, ahí está el hombre ya, pues. Más allá no queda. ¿Y lo reconoció usted? No, 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 no. ¿No tiene su apellido? No le digo que no quiso venir la señora aquí, con el hijo, ella quería que yo fuera allá. Solo un hijo. Ah, ah, porque como ella no quiso venir para acá, yo me quedo allá y me quedo allá. Y es que no es la primera vez que las maestras jubiladas llegan al asilo. Hoy, los papás se alegraron porque para ellos es triste recordar que desde que sus hijos los dejaron en este lugar, nunca más volvieron. Para Metro TV Noticias y Radio Ilusión, la 107.5 les informó Solangi Herrera.